Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Panorama Regional, el espacio en el que ustedes los ciudadanos conocerán un poco más a fondo sobre las actividades que realizan nuestros representantes a la Cámara en las distintas regiones de nuestro país. Hola, Paula, ¿qué tal? Hola, Silvia, ¿cómo estás? Y saludamos a todos nuestros televidentes. No olviden que estamos las 24 horas del día en nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Twitter, estamos como arroa Cámara Colombia con el hashtag Panorama Regional Col. Y en Facebook nos pueden encontrar como Cámara de Representantes Colombia. El representante Marco Sergio Rodríguez recibió en el departamento del Bichada al director de la unidad de víctimas Alan Jara con el ánimo de socializar la situación de las víctimas de nuestro conflicto. Allí estuvimos unidos con todas las instituciones y las fuerzas vivas del departamento haciendo todo lo posible por hacer realidad el compromiso que tiene el Estado con las víctimas del conflicto. Sabemos que hay más de 8 millones de víctimas, que tenemos que repararlas, que tenemos que informarlas, que tenemos que no olvidar pero perdonar, que tenemos que restituirlas. Y en ese orden de ideas, con una agenda muy bien organizada, nosotros, las fuerzas de allá, el director Alan, nos comprometimos a ayudar en todo lo que tiene que ver y en todos los parámetros que tiene como ley el Sistema Nacional de Víctimas, haciendo un compromiso del director Alan con cada una de ellas, en tres mesas de trabajo, en un evento multitudinario y en un almuerzo privado con las víctimas, que las víctimas muy querendonas del director Alan se las ofrecieron a él. Pienso que para el Bichada, que nunca había ido un director nacional, es importantísimo, porque en esas tierras tan alejadas, en esas tierras que a veces llamamos mal llamadas la otra Colombia, que somos más Estado que cualquiera porque es donde hacemos la patria, donde se hacen las víctimas, donde ya estaban los conflictos, se miraron por fin enfocados y visualizados por el Estado. Esto hay que reconocer que el doctor Santos es sabedor de eso, el doctor Juan Manuel Santos, y le queremos agradecer en nombre del Bichada al doctor Juan Manuel y Alan, el haber ido allá y habernos comprometido para hacer realidad el sueño de las víctimas. Paula, veamos ahora la situación de nuestro macizo colombiano, comprendido por los departamentos del Huila, Nariño y Cauca. Por eso, el representante caucano, Óscar Ospina Quintero, dirigió en su departamento una cruzada para cuidar el ambiente y la salud de este importante punto del relieve colombiano. En el sur del departamento del Cauca se están organizando los cultivadores de coca, amapola y marihuana, en la COCAM, para ser la instancia de participación con el gobierno nacional en el punto 4 de los acuerdos de La Habana. Pero junto a eso, también los territorios campesinos del sur del Cauca y del norte del Nariño se está conformando un territorio para la defensa de la soberanía alimentaria, para la defensa del agua y para la defensa del territorio. Esta organización busca hacer consultas populares para frenar la mega minería en estos territorios del macizo colombiano. Parte de nuestra tarea es la defensa de la salud como derecho fundamental. En eso estamos acompañando diversas tareas que tienen que ver con el trabajo digno, con el giro de los recursos en el sector de la salud, con la defensa del talento humano en salud en términos de dignificar su trabajo. Apoyamos todas estas iniciativas, no solamente con la Mesa Nacional por la Defensa de la Salud, sino que andamos en los territorios, indagando con las comunidades y con los trabajadores de la salud sobre los problemas que existen. También estamos en una cruzada por defender el tema de los pensionados en Colombia. Tenemos una crisis pensional, hace falta mayor cobertura, pero estamos acompañando, por ejemplo, la pelea de bajar la cotización de salud del 12 al 4%, que es una promesa que le firmó el presidente Santos y el anterior ministro de Trabajo, Pardo, a los pensionados del país. Esta es una lucha que estamos llevando en un proyecto de ley que ya va para cuarto debate. Nos hemos reunido con los pensionados en las regiones para lograr que esto sea así, de igual manera. Con el fin de estrechar los lazos legislativos con el Departamento de Antioquia, continúan las visitas de los concejales de la región a nuestra Cámara de Representantes, quienes a través de la invitación del parlamentario conservador Germán Blanco Álvarez, aprovechan esta grandiosa oportunidad. La pasantía que se está realizando es maravillosa. ¿Por qué? Porque nos permiten a nosotros, los líderes de los municipios más pequeños, enterarnos de todo lo que está sucediendo. El acercamiento a las instituciones, podemos ver que no son tan lejanas, porque nosotros en los municipios tenemos la oportunidad de verlas por televisión, pero no es lo mismo darnos la oportunidad de estar acá. Nuevas experiencias, historias, conocimientos que vamos a llevar a cada uno de nuestros municipios y aparte de eso, tener la oportunidad de contarles a nuestras familias, a las personas que nos apoyaron en este proceso tan lindo, que existen personas que para nosotros son muy importantes. Resaltando esta pasantía, que tiene un valor muy significativo para nosotros como concejales, en especial porque en nuestros recintos, en los consejos municipales donde se vive la democracia, a veces nos sentimos muy alejados de la institucionalidad, y esta pasantía nos hace ver dónde nació la democracia en Colombia, en este espacio tan bonito, el Capitolio del Congreso, en la Cámara de Representantes, y compartir con estas personas donde se dictan las leyes para la nación, para todo Colombia, nos hace a nosotros sentir que en nuestros municipios también nosotros somos importantes, y que igual, que como ya casi aporta para el país, nosotros tenemos una gran responsabilidad en los municipios. Le invitamos a los dirigentes nacionales y departamentales a que copien un programa tan bonito y tan práctico como es el de acercar a la institucionalidad, a los que hacen la política desde las corporaciones públicas en los municipios. Eso con toda seguridad los hace crecer para la representación que hacen de comunidades. Muchas gracias. El representante Alfredo A. Pecuello le apuesta al desarrollo de nuestro país a través del deporte y la tecnología. Junto con los mandatarios del Cesar han trabajado arduamente para mejorar la infraestructura en estos dos ámbitos. En el departamento del Cesar, de la mano del Partido Conservador, de su bancada, sus concejales, diputados, y los distintos alcaldes, venimos incentivando mucho la inversión en el deporte. Y eso incluye en escenarios deportivos, en el mejoramiento de los actuales escenarios, pero en la construcción de escenarios deportivos modernos y a la altura de la vida de los cesarenses de hoy. También la inversión en las distintas escuelas deportivas, la promoción de las distintas competencias, la creación de nuevas competencias. El año pasado empezamos con el primer torneo intermunicipal de selecciones de fútbol que se realizó en la ciudad de Valledupar. Estamos desarrollando proyectos que, además de las canchas de fútbol o de la modalidad respectiva, tengan también gimnasios para los adultos, parques para los niños y Wi-Fi gratuito para la comunidad. Recientemente inauguramos, hace 15 días, con el ministro David Luna, la instalación de 61 puntos de Wi-Fi gratuito en Valledupar, donde están incluidos casi todos los escenarios deportivos en construcción o ya desarrollados. Es decir, la vida de toda la familia alrededor de estos escenarios, todas las noches, los sábados, los domingos, hemos visto cómo han crecido la presencia de los ciudadanos alrededor de ellos y vamos a seguir apostándole al desarrollo del deporte en el departamento del Cesar. Pensando en el futuro de su Valle del Cauca, el representante Carlos Alberto Cuero hace un llamado urgente al Gobierno Nacional para mejorar el sistema educativo en temas como la inversión educativa, la lucha contra el pandillismo y la calidad en la enseñanza a niños y jóvenes en poblaciones vulnerables. La única salida real para nuestros niños jóvenes y más para los jóvenes de estratos populares es una educación y de calidad. De nada le sirve a un muchacho terminar su primaria, su bachillerato, cuando se enfrenta a las pruebas a ver, las pierde. Al perder las pruebas a ver, se le limitan las entradas a las universidades públicas, porque no tienen la posibilidad económica para entrar a universidades privadas. Nuestros niños actuales vienen de hogares desarticulados. Entonces, estos niños no han tenido el afecto suficiente, no han tenido la alimentación suficiente, no han tenido el cuidado suficiente, el amor suficiente para criarse e ir creciendo como un niño normal. Estos niños que quedan solo cuatro o cinco horas diarias, como son hogares disfuncionales, mientras la mamá va a vender chontaduro, va a vender frutas, y la mamá tiene la necesidad de mantenerlo, pero no puede criarlo debidamente porque o hace una cosa o hace la otra. En el menos tiempo, cuando la señora se da cuenta, su hijo o su hija ya está metido en las drogas, en las armas, y una vez caen allí, sacarlos es muy complejo. Hay que prevenir desde abajo. Hay que hacer toda una cultura. ¿Cuáles son nuestras nuevas madres mañana? ¿Cuáles van a ser nuestros nuevos padres? Niños de 13, 14 y 15 años. Estos niños que están siendo ya progenitores, un niño no puede criar a otro niño. ¿Cómo hacemos para evitar que esto ocurra abajo? Porque ese es el principio de la problemática. La familia, el Estado y la sociedad tenemos que ponernos en la jugada. Porque ahora que hablan de proceso de paz y posconflicto, la batalla se va a dar en las grandes ciudades. El departamento del Quindío, acompañado del honorable parlamentario Antonio Restrepo Salazar, celebró el Día del Niño en todas las comunas de su capital armenia. Es importante resaltar que en esta actividad, los niños con discapacidad tuvieron un lugar muy importante. Tuvimos la oportunidad de estar con un grupo de niños discapacitados y con diferentes grupos en diferentes barrios de Armenia y en algunos municipios de nuestro querido departamento. Tenemos que recordar que los niños son la esencia de nuestra vida, son la parte más fundamental de nuestra vida cotidiana y por eso tenemos que estarnos preocupando por cuidar a los niños y porque los niños puedan estudiar y puedan salir adelante. También quiero pedirle a todas las autoridades que nos unamos para que defendamos a los niños y para protegernos de la inseguridad tan grande que es por la que estamos atravesando, sobre todo en algunos municipios de nuestro departamento. Y es bueno que la policía y el ejército se unan. Es que ahora tenemos que tener en cuenta que el problema de inseguridad ya no es en las montañas, ya no es en el sector rural, sino que la inseguridad se trasladó a los cascos urbanos de todas las ciudades. Por eso aprovecho esta oportunidad y lo reitero que es muy importante que todos, los gobernadores, alcaldes, los parlamentarios, los gremios, todos estemos en un frente común defendiendo a los ciudadanos y que todos tengamos la tranquilidad, todos los ciudadanos tengan la seguridad de que las Fuerzas Armadas, tanto el ejército como la policía, están para proteger y darle tranquilidad a todos los ciudadanos. Muy amables. Hemos llegado al final de Panorama Regional. Dimos un interesante recorrido por los distintos departamentos de nuestro país en compañía de los representantes a la Cámara. Seguramente en una próxima oportunidad visitaremos junto con ustedes otras regiones de Colombia. Así es Silvia, e invitamos a todos a nuestros televidentes para que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como ArrobaCámaraColombia con el hashtag PanoramaRegionalCol y en Facebook nos pueden encontrar como Cámara de Representantes Colombia. Hasta pronto.